Picarona, picarona, picarona DJ Picarona, picarona, picarona DJ Hablando con ritmo chote a mi pana, a mi banda Que chilea con ganas, la humo en la casa del pario La playa, la chuchu en la casa y se rayan Canta, fantamina, chato, esto es Picarona DJ Te lo estoy diciendo, el sabor que yo siento El sabor del momento Y la hora de mil días es importante Te estoy trabajando, parcando adelante Te lo estoy diciendo, el sabor que yo siento El sabor del momento Te lo estoy diciendo, el sabor que yo siento El sabor del momento Picarona, picarona DJ Picarona, picarona, picarona DJ